Los miomas uterinos son unos tumores benignos que se producen en el músculo liso del útero. Estos son los tumores más frecuentes de origen pélvico. Se generan principalmente en mujeres en edad fértil y en realidad no tienen un proceso cancerígeno. Este tipo de tumores no tiene una causa establecida. Se logra determinar que tienen un componente hormonal tipo estrógeno, progesterona o receptores de progesterona, que hacen parte de la fisiología del cuerpo femenino. Esto se descontrola un poquito y generan un crecimiento celular inadecuado que genera la aparición de estos tumores en el útero. Síntomas Normalmente las mujeres presentan un sangrado uterino anormal. ¿Esto qué quiere decir? Que los ciclos menstruales son más largos y son muy abundantes. Adicionalmente presentan un dolor pélvico de forma constante, dolor con las relaciones sexuales y en algunos casos problemas de fertilidad. Como no hay una causa establecida, no se puede disponer una medida preventiva. Sin embargo, se ha logrado determinar que el prevenir la obesidad, practicar ejercicio con regularidad y el consumo de alimentos ricos en vitamina A, E y omega 3 puede favorecer que los miomas no aparezcan con tanta frecuencia. Nosotros desde la parte médica siempre les recomendamos a las mujeres realizarse sus chequeos de forma regular, esto puede ser anualmente. De tal manera que si en el examen físico logramos determinar que hay un crecimiento inadecuado del útero, pasamos a la parte 2, que es una ecografía transvaginal como método diagnóstico para establecer o no la presencia de estos. Entonces, de esta manera poder generar un abordaje adecuado oportunamente. Adicionalmente, luego de un diagnóstico se establece un tratamiento de acuerdo a la condición y edad de la mujer.